Sí, sí, saludo. Señorita, mire, aquí está su paquete. Ay, creo que se me cayó la toalla. ¿Podría, por favor, pasármela? Sí, 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 aunque sí. No puedo ver. Mire. Gracias. Mire, aquí le traigo su paquete. ¿Mi paquete? Sí. Ay, es que, como puedo ver, soy ciega y se me puede caer. Señorita, ¿podría, por favor, ayudarme colocándolo aquí adentro? Por favor, es que no puedo ver. Señorita, pero no sería una molestia que yo entre a su casa. No, 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 no hay ningún problema, de verdad. Por favor, entra. ¿Está bien? Aquí se lo puedo entonces. ¿Puedes dejarlo donde se te haga más fácil? Sí, ya yo se lo puse. Señorita, ¿y por qué usted se quita eso? Ah, es que así me siento más cómoda que hace mucho calor. Bueno, está bien. Solamente ya apágueme que ya yo me tengo que ir. O le espero ir afuera. Ay, ¿por qué te vas tan rápido? Mira, quédate. Sí, yo te puedo brindar algo si tú quieres. Lo que pasa es que yo me siento muy solita. ¿Podrías, por favor, quedarte? Señorita, su esposo seguro es un problema, ¿no? Y yo me tengo que ir y yo no trabajo. No, mi esposo no está aquí. Mi amor, ya llegué. Escóndete, escóndete, escóndete. No me escondo. Mi amor. Por aquí, por aquí. Sí, trae. Mi amor. Yo en verdad no puedo creer que esto me esté pasando, ¿ah? Yo no puedo creer que yo tenga que estar lidiando con este tipo de cosas hoy. Mi amor, ¿pero por qué vienes así, todo alterado? ¿Qué te pasa? Porque me surgió algo en el trabajo, ¿ok? Y un problema. Y yo me encabezco muchísimo cuando me suceden este tipo de cosas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Además, no... Tengo que lidiar con un estúpido trabajador que no sabe lo que hace. Y eso me tiene estresado. Relate, cálmate un poco. Tú no lo tomes así porque... Mira, hay dos cosas que me estresan demasiado en esta vida. Solo dos cosas. Una, que no hagan las cosas como yo digo y cuando yo digo en mi trabajo. Y la segunda, es que algún idiota se venga a meter con mi mujer. Con las perdiores. Exagerado totalmente. Siempre te lo he dicho. Cálmate, por Dios. Y ni siquiera sé qué haces aquí porque viniste demasiado rápido del trabajo. Sí, vine a buscar unas cosas y a ver si tengo algo de paz en mi casa. Porque yo no puedo estar tan estresado todo el tiempo. Y ando con estúpidos. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estás así? Así porque me estaba bañando. Bañándome, obvio, una vez que estoy en toalla. Bueno, pero vete a ver si puedes resolver eso. Sí, tengo que irme ya a resolver esa estupidez. Y tú pórtate bien. No me hagas enojar, ¿entendiste? Ojalá, por Dios. ¿Qué dices? Yo siempre me porto bien. Mira, yo no quiero saber de ningún imbécil que te esté tirando la onda por ahí. Porque no tengo que lidiar con gente ahora mismo. Yo estoy bastante estresado ya. Que viene que me digas eso. ¿Ves que no soy dramático? Tú sabes, sabes a lo que me refiero. Yo soy una persona que no quiero que nadie se esté metiendo contigo, ¿entiendes? Nadie se mete conmigo, Nicolás. ¿De qué hablas? No quiero más dolores de cabeza en mi vida. Tú me estás dando dolor de cabeza, pero a mí. Ya, vete a bañar. Yo voy a resolver lo del trabajo y nos vemos más tarde, ¿ok? Sí, 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 ok. Aládate un poco, ¿ok? Ya puedes, ya puedes salir. Señorita, yo me voy y su esposo es un bravucón y yo no quiero problemas. No, yo estoy... No, no, por favor, por favor. Estás, no te vayas, por favor. Quédate aquí un poquito más, mira que... Señorita, no, 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 no. Tú ves cómo es mi esposo. Siempre me vive tratando súper mal. Y yo siempre me siento sola. Me dejas sola todo el tiempo porque se la pasa trabajando. Por favor, quédate, por favor. Señorita, yo no quiero que me voten. Yo estoy trabajando. Ese esposo es un bravucón. Mire cómo le digo. Así que yo me tengo que ir. No, 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 por favor. Mira, está por mí. Por favor, quédate un ratito. Nada más. Si quieres, te busco un vasito con agua para que te relajes y se te baje esa calentura que tienes. ¿Qué dices? Sí, sí, está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Por favor, ponte cómodo, si quieres, ven. Venga, venga. Aquí. La cama, ¿dónde está? Ahí, ¿sí? Perfecto. Entonces, un vasito con agua, me dijiste. Sí, porque sí, un vasito con agua. Bueno, ¿y estás bien con ese camisa que tienes? ¿Qué es esto? Sí, sí, me siento muy bien. ¿Seguro? No te la tienes que quitar. Sí, solamente tengo un poco de calor por la cosa que digo su esposo. No soy nervioso y estoy así, pero no se preocupe. No, pero tranquilo, porque él no hace nada. Él no hace peligroso ni nada. Señorita, mire, vaya y busque el vasito de agua, que yo me tengo que ir porque estoy trabajando. No, sí, 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 ya, ya voy, el vasito con agua. Quédate ahí, no te muevas, ¿sí? Sí, sí. Ya voy. Adelante. Pero voy a tardar un poquito porque me voy a saber si llega. Sí, está bien. Qué rico que estás. Canto, tanto este repartido. Y es que la verdad no me voy a sentir para nada culpable si es que mi marido no para de trabajar y me tiene tan descuidado y abandonado. Y yo soy preciosa, o sea, mira, así que yo me voy a descuidar con mi ex. Señorita, ¿el vasito con agua? Ah, el vasito, cierto, se me acaba de olvidar, pero tengo una recompensa muchísimo mejor prepárate. Lo olvidé. ¿Te parece si te la doy? ¿Qué sería? Morelli. Mira. Morelli. Es mi esposo de nuevo. Escóndete de nuevo. Rápido, rápido, escóndete, escóndete. Morelli. Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿Por qué volviste de nuevo? A ver, ¿y ahora qué faltó? ¿Qué se te quedó? ¿Qué? Esta es mi casa. ¿Se te olvida? No. No puedo volver a mi casa cuando yo quiera. No, mi amor. Yo sé que es tu casa y puedes volver cuando quieras, pero ¿qué pasa? Porque te fuiste a resolver mis asuntos. Yo quiero que tú me expliques una cosa. ¿Por qué desde que yo me fui sigues vestida de la misma forma de cuando yo estaba aquí? Ay, mi amor. ¿Pero por qué va a ser? Porque, 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 porque me puse a hacer algo. Me ocupé en algo y pues no me dio tiempo a cambiarme. Tú me crees, imbéciles. ¿Crees que no me he dado cuenta que has estado actuando muy extraño desde que yo llegué? Mi amor. ¿De qué estás hablando? Estás nerviosa. Te conozco cuando estás nerviosa. Incluso estás temblando. Mírate. No, no estoy temblando. Claro que sí. Mi amor. No, no estoy temblando. Todo está bien. Algo estás haciendo aquí. Sí. Y yo lo voy a averiguar. No me tienes nerviosa. Eso es lo que pasa. No, porque muy bien tú sabes que a mí no me gusta meterme con mujeres que se portan mal conmigo. Y tú estás actuando muy extraño. Y yo sé que aquí hay alguien. Pero yo voy a averiguar quién es y en dónde se está metiendo. Nicolás, Nicolás, aquí no hay nadie. ¿Dónde se está metiendo la persona? Explícame, ¿dónde la tienes? Gracias, por Dios. Ahí, en esos clósetes. Te ves patético, Nicolás. Perfecto. Aquí estás. Ven acá. Soy yo. Ven acá. Señor, no. Ven acá. Sal. Señor, no, no. Señor, no. Yo soy el delivery. No, que no había nadie aquí. Mi amor, pero, pero, ¿qué es esto? ¿Quién es él? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es él? ¿Quién es esto? Señor, pero... ¿Qué haces en mi casa? Te vas a hacer la loca ahora. Mi amor, yo no lo conozco. Señor. ¿Quién es él? Él era ciega. Ella era ciega. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi amor, es un ladrón. Es un ladrón. Sácalo de aquí, por favor. Señor, yo soy un delivery. Señor, y mire, yo vine a traer un paquete y... Basta, basta los dos. Basta. ¿Sabes cómo voy a descubrir si me estás diciendo la verdad? ¿Cómo? No confío en ti como quiera, pero yo voy a descubrir esto. Amor. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Señor. A ver qué es lo que estaba pasando aquí. Nicolás, ¿cómo, cómo te vas a aportar en esto? Confía en mí, soy tu mujer. Señorita, ya cállese. Cállate tú. Perfecto. En la entrada, el joven vino a traer el paquete. Lo hiciste pasar. Entró a la habitación. Lo hiciste sentar. Aquí está todo. Amor, por Dios, ¿qué dices? Dios era incapaz. A ver, Morelia, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Qué te pasa? Te traje de un estúpido campo para acá, vivir conmigo. Te di todo, me porto bien. ¿Qué te pasa conmigo? Explícame. ¿Sabes qué me falta? ¿Sabes qué me falta? Tu atención, tu cariño. Claro. Todos los lujos que te doy no son atenciones y cariños, ¿verdad? Porque me la paso trabajando para ti. Sí. Siempre tengo trabajo. Nunca hay tiempo para mí. Está bien, esto se acabó. Perfecto. Recoge todas tus cosas y lárgate, que ya yo no voy a seguir contigo. No, mi amor, por favor. Claro que sí, lárgate. Te devuelves para donde tu mamá, para donde sea que te saqué. Lárgate de aquí. No quiero hablar contigo. Esto se acabó. Lárgate. La segunda pregunta. Que te largues de aquí. Lárgate, lárgate. Vete de aquí. Señor, yo creo que... Mire. Silencio. Usted sabe el tipo de persona que yo soy, ¿verdad? Yo soy de una persona, una figura muy reconocida en esta ciudad. Y usted sabe de lo que yo soy capaz, ¿verdad? ¿Sí sabe de lo que soy capaz? Sí, señor. Sí, claro que sí. ¿Usted sabía lo que usted estaba haciendo? No, señor. Ya, 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 ya me trajo aquí. Yo sé que esta mujer era una engatusadora, ¿ok? Sí. Mire, le voy a dar un chance. Porque no me quiero ensuciar las manos. Usted se ve que es un tipo bastante honesto y real. Señor, estoy nervioso. ¿Me puede dejar ir? ¿Me puedo ir? ¿A usted no le gustaría trabajar para mí? Señor, mire, yo creo que yo gano suficiente en este trabajo. Y yo me conformo con él. Sí, pero en dado caso, después, si, si, si lo volvemos a mí, yo... Mire, yo sé que jóvenes como usted pasan por este tipo de situaciones de pronto un poco a diario. Discúlpeme. Sí. Usted no tuvo la culpa, era mi mujer. Se puede ir, pero recuerde muy bien, si necesita algún día un trabajo, puede venir a pedirme. Gracias, gracias. Gracias, señor, gracias. Sí, 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 largo, largo de aquí, largo, largo. Gracias. 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 Gracias.